¿Qué es lo que estás escuchando hijo? No creo que te agrade ¿Y por qué no? Disfruto con la música de esta generación Todos tenemos secretos ocultos en lo más profundo de nuestra infinita biblioteca mental A veces escondemos algo porque podría ser considerado muy mainstream o penado por las mayorías Ese miedo a ser juzgados nos hace esconder gustos En esta ocasión te presento la parte 1 de una serie de artistas o canciones que me gustan Pero en secreto, como un gusto culposo Jeanette Es una cantante muy bella Podría decir que disfruto su música en cada momento de mi vida Pero lo que me hace considerarla gusto culposo es que suele ser una cantante de hace mucho tiempo De música romántica que no es común entre jóvenes Aunque puedo decir que algunas de sus canciones ya están normalizadas Aún así hay algo que me da pena Debo admitir que sus canciones me parecen muy tristes Y su voz con ese acento británico es único y encantador Niga sin tu amor Un poco de reggaetón viejito Algunos no lo consideran digno de recordársele tan bien como a ese popurri dos milero que tanto repiten En su momento me consideré un hater del reggaetón Pero tenía un secreto Y es que esta canción siempre que la escuchaba fingía no tomar la atención Cuando en realidad disfrutaba cantarla en mi mente La letra por muy simple que sea me llegó de morrillo Es un sentimiento difícil de explicar Sobre todo porque aún hoy en día me gusta cantarla Evidentemente cantarla en secreto Luis Miguel palabra de honor Cuando salió la serie de Luis Miguel escuché algunas canciones Sobre todo con esa racista que las ponía todo el tiempo Pero cuando vi sin tanto interés la serie Noté ciertas canciones que me gustaron Pero entre todas estaba esta Me encanta su voz cuando era joven Hay que aceptar que su voz es impresionante El coro me emociona Pero nunca le convertiría con alguien Me daría mucha pena ya que la disfruto mucho a solas X-Tentación Ya pasó bastante tiempo y este artista no me parece tan vergonzoso como para no escucharlo Su muerte provocó que escuchara su música y me gustó Pero era un fenómeno de temporada No era fácil de aceptar un gusto como ese Sus canciones me gustan sobre todo por las bases instrumentales Canciones como Depression and Obsession Revenge Save Me Sad The Remedy for a Broken Heart Entre otras son mis gustos culposos Cada vez más abiertos Shakira Díadenero El otro día escuchando antología en YouTube poniéndome triste Entre las recomendaciones me habían sugerido una canción que parecía dar buena pinta Así que me arriesgué y bueno encontré oro No solo fue la bella canción de un enamoramiento inocente También es el video que me conmovió con verlo una sola vez No paraba de verlo Me hizo sentirme auténticamente complementado Y a la fecha me gusta esa sensación El video no solo me hizo pensar y sentir eso También era triste ver a una Shakira feliz Simple, como una persona y no como un producto sexual de la cruel industria musical Es triste que Shakira no haga canciones así de reales Ya que hoy su música tiene una inhumanidad espantosa Esa tristeza me hizo recordar mis tiempos de niño Cuando todo era más fácil Ojalá pudieran regresar esos días de enero Cumbia Kings Viento En mi casita me daba por escuchar las mismas canciones del disco fuego Pero después en secreto escuchaba varias canciones más que recordaba Sonaban varias en ese momento Pero Viento es mi favorita No sé por qué la voz del vocalista Abel Talamantes me gusta tanto El coro se me hace muy pegajoso También era de escuchar a Peewee de Morro cantando con los Cumbia Kings Tengo el recuerdo de escuchar el disco completo Y otra canción que me gustaba por lo curiosa que se me hacía Era la última canción del mismo disco La canción se llama Bla 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 Ya que sonaba algo muy diferente Algo que nunca había escuchado de pequeño Incluso llegaba a pensar que el que la cantaba era el diablo Willy Colón, el gran varón Tengo una historia con esta canción Iba rumbo a quien sabe dónde mientras pasaba el pasaje de la combi De repente escuché la canción Ya que empezó diferente No era convencional Por eso mismo me llamó la atención escuchar la letra Y fue interesante Ya que normalmente las letras hablan de cosas más sencillas No hay tanta complejidad Pero este tema habla del travestismo Esa identidad de un hombre El tener un gusto por vestirse de mujer Con un padre chapado a la antigua Que esperaba a un hijo pródigo varón macho alfa Pero el hijo tenía un interés muy diferente No sabía lo común que era esta canción Pero eso me dio un cierto interés a escuchar esta música Salió un prejuicio que tenía Y nació un interés Sobre todo por la letra Como extra hay otra canción Que me llama la atención por su letra Se llama La Cumbia de los Pobres Muy brevemente la letra desde el inicio va al asunto Hablando de ese lado desigual El lado de la pobreza y el vivir en ella Evidentemente tener que conformarse Trabajar como la única solución Con la única esperanza de que los hijos No vivan las mismas carencias que sufrieron los padres Es muy interesante de platicar Cártel de Santa Perros Es una canción muy cool No solo es la voz de Babo Que tiene suficientemente talento Antes de que empezara a cantar lento Y se fumara mil porros No es la gran cosa la letra Pues es bastante simple Pero eso no quiere decir que sea mala Pues el ritmo que tiene Y sobre todo la guitarra del compa que toca Le da un toque muy original Nunca había tenido la oportunidad de escuchar ese género Y pues escuchar eso me parece innovador A lo que me limita mi desconocimiento de esa música Mon Laferte Tu Falta de Querer Ahí estaba yo escribiendo mis penas de adolescente en 2016 Mientras ponían música en la escuela Entre tantas canciones escuchaba esa Una chica cantando La cosa era interesante mientras escribía Pero el coro inició Y me entregué a la canción completamente Nada importaba ya Quería saber quién la cantaba Así que puse atención Pero me costó una segunda vez Ya que la ponían seguido A la segunda vez que la escuché Rescaté una palabra del coro Escribí ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Y resulta que era la canción de una tal Mon Laferte La canción la descargué en mi celular La escuchaba con mucho interés Pero todo se arruinó el día que unos chicos la cantaron Me sentí avergonzado de escucharla De que me gustara Así que la escuchaba escondidas Era algo malo Pero al final Mon Laferte es una buena cantante Muchos la critican y la verdad no entiendo por qué Yo la encuentro muy original para la época Aunque no soy súper fan de ella Tengo unas pocas favoritas que quiero mencionar Si tú me quisieras Paisaje japonés Y antes de ti Dándole una retrospectiva a Mon Laferte Me daba cuenta de que sus bases Tienen mucho que ver con la música que me gusta hoy en día Una parte de ella Inclinada más al Riot Girl o el Punk Y eso fue todo Esperen la segunda parte de esta serie de videos Y no olviden comentar, darle me gusta y suscribirse Pronto subiré más videos Apoyen todos los proyectos Y cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Adiós Gracias